Hola amigos, ¿cómo están? Soy David Merino, tu conductor aquí en la BMA, contigo. Hoy vamos a hablar acerca de un problema que puede resultar muy grave si llega a suceder. ¿Qué pasa con los accidentes en materia de armas de fuego? Pero más allá de eso, ¿qué pasa con la portación de armas de fuego? ¿Es permitida? ¿No es permitida? ¿En dónde sí puedo tener un arma de fuego y en dónde no? ¿Qué requisitos necesito para poder tener un arma de fuego? ¿Cuándo puedo defenderme con la misma y hasta dónde y en qué lugar para que no se considere un exceso de legítima defensa? Esta y otras preguntas las responderemos hoy aquí en la BMA, contigo. Comenzamos. La portación de armas de fuego ¿Es lo mismo que la tenencia? ¿Es lo mismo que el uso? La realidad es que no, pero existe también confusión con respecto a estos temas. La gente no sabe en muchas ocasiones qué tipo de arma puedo tener, si es que la puedo tener y qué trámite debo hacer para poderla tener. Es importante que nos vayamos al texto legal, pero también es importante que sepamos que ese derecho que yo tengo de poder tener armas para mi defensa, que nos van a explicar en qué casos y bajo qué condiciones, no autoriza tampoco estar armado 24 horas del día en todos lugares. Hay requisitos que se deben cumplir, pero también está el caso de la legítima defensa. Es decir, si yo soy agredido, como nos lo van a explicar más adelante, ante una acción real, actual, inminente, no provocada, yo podría utilizar en mi defensa, la de mi patrimonio, la de mi familia o de terceros, un arma de fuego. Pero, ¿yo la podría utilizar en todos los casos en los que tenga una agresión? ¿Realmente podría yo ser sancionado o podría yo tener una pena por utilizar esa arma de fuego? Vamos a ver qué dudas son las que tiene la gente. Vamos para allá. ¿Considera usted que el ciudadano promedio debería de ser capaz de portar armas sin muchas complicaciones en México? No. ¿Por qué razón? Porque la portación es exclusivo para el uso de seguridad ciudadana, así como la militar. ¿Y si yo tengo permiso para portar armas, en qué situaciones puedo yo accionar mi arma? En cuanto esté en peligro su vida o las de terceras personas. Y por último, si usted le pudiera hacer una pregunta a un abogado relacionado con el tema de portación de armas, ¿qué pregunta le haría? Que su defensa, cómo sería su defensa de una persona que haya activado su arma en casos de peligro. Le agradezco mucho. No, al contrario. ¿Tener permiso para tener arma en la casa es lo mismo que tener permiso para portarla? No, es muy distinto porque el de casa es para tu familia y para tu persona. Y el de trabajo es distinto, o sea, porque es para ya accionarlos dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Excelente. ¿Y qué tipo de arma puedo portar si tengo permiso? Solo son de bajo calibre. Serían armas cortas, se podría decir. Y por último, si usted oficial le pudiera preguntar a un abogado algo referente a este tema, ¿qué le preguntaría? Que cómo me podría ayudar él al yo accionar contra una persona, o sea, cómo me puede ayudar él o en qué me baso. Sería eso. Le agradezco mucho. De nada. ¿Considera que el ciudadano promedio debería de ser capaz de portar armas sin mucha complicación? Debería ser capaz, pero es muy complicado. ¿Por qué? Por los caracteres de las personas. Oiga, una pregunta más. ¿Usted sabe qué repercusiones legales hay si yo saco un arma en público aunque no dispare? Pues no nada más. Debería de haber una repercusión al sacar un arma. Debería de haber repercusión hasta para la manera de dirigirse a las personas. Hay veces que se ofende a las personas con palabras. Con un arma, pues mucho más. Debería de haber repercusiones, claro. Oiga, y por último, si usted pudiera preguntarle algo a un abogado con respecto a este tema, ¿qué le preguntaría? Le preguntaría hasta qué punto está protegido el ciudadano. ¿Sí? Si él se defiende con un arma. ¿Qué tanto lo protege la ley? Porque muchas veces, lejos de protegerlo, lo implica. ¿En caso de ser defensa propia? En caso de ser defensa propia. Le agradezco muchísimo. Estoy a sus órdenes. Como puedes observar, hay muchas dudas con respecto al tema de armas de fuego. Por eso, aquí en la BMA Contigo, recurrimos a los expertos. ¿Quién mejor que ellos para podernos aclarar todas estas dudas y dejarnos perfectamente claro el tema? Vamos a ver qué nos dicen. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto de nueva cuenta estar en este gran programa de BMA Contigo, dirigido por mi querido amigo y colega barrista, David Merino. Es un verdadero gusto. Y habiendo revisado y visto básicamente todas las inquietudes que los ciudadanos expresaron respecto de las entrevistas que les hizo el personal de este programa, pues me queda claro, en primer término, que todas y cada una de ellas se refieren con mucha razón al tema de la aportación de armas y las consecuencias de hecho y de derecho que esto pudiera conllevar a todos nosotros como ciudadanos. Debo decir, en primer término, que en efecto es la Secretaría de la Defensa Nacional quien es, en principio, la encargada exclusiva de expedir este tipo de licencias de portación de armas. Nadie más tiene la facultad de expedir esas autorizaciones. Es muy importante puntualizar que precisamente existe una ley federal de armas de fuegos y explosivos que regula todo lo vinculado a las armas, a su portación, a su acopio, etcétera. Incluso establece las condiciones, la calidad o el tipo de armas que se pueden poseer y se pueden dar licencias al respecto. Y también, desde luego, establece los delitos que en su caso se pudieran cometer al respecto. Muchas de las razonables inquietudes que los ciudadanos han expresado al respecto en las entrevistas que se les hicieron en este programa también se vinculan a los supuestos de una defensa legítima para el caso del uso de armas en el sentido de ser utilizadas, insisto, para la defensa de cualquiera de nosotros, los ciudadanos. Y ahí hay que hacer muchos o algunos comentarios sobre el particular. El primero sería que, como muchos de ustedes saben o intuyen, es que esté establecida como una excluyente de responsabilidad la defensa legítima. Esta tiene sus condiciones, tiene que ser proporcional y tiene que partir de un daño inminente que se quiere evitar. Ahora, todas las inquietudes de los entrevistados van más en el sentido de establecer en qué momentos o qué circunstancias se pueden utilizar armas de fuego para el efecto de la defensa legítima. Y esto es muy claro. Yo diría que no hay un límite para esto. Efectivamente, si tenemos una licencia para portar un arma y tenemos un ataque inminente en las mismas condiciones, proporcional, actual, entonces se puede usar el arma para el efecto de defender la integridad de uno mismo o de un tercero. Sin embargo, también es importante que entremos en razón de que, en cuanto a la posesión de armas de fuego, nuestra Constitución efectivamente prevé esta posibilidad, siempre y cuando no sean de las prohibidas o reservadas para el uso exclusivo del Ejército de la Fuerza Aérea de la Armada de México. Esto es muy importante puntualizarlo porque, si bien es cierto, tenemos el derecho constitucional de tener, de poseer armas, armas, este derecho constitucional tiene sus límites y está regulado precisamente por la Ley Federal de Armas de Fuegos y Exclusivos. Que, en cuanto a las inquietudes también que van en el tenor, de que, pues, qué debe de hacer uno o qué, si es recomendable o no el uso de armas, el poseer armas nosotros como ciudadanos, es mi particular opinión, pero fundada jurídicamente desde luego, en que definitivamente son los cuerpos de seguridad a nivel nacional, desde luego, a nivel estatal, a nivel municipal, quienes tienen todas las facultades para llevar a cabo nuestra protección como ciudadanos. Yo soy, partícipe y puntualizo que ellos, los órganos de seguridad del Estado, que nos provee el Estado, tienen protocolos para el uso de la fuerza. Y ellos deben de estar preparados, bien estructurados y, sobre todo, deben de contemplar, de estudiar y de seguir esos protocolos de uso de la fuerza. Porque por ahí hay una muy buena reflexión de un agente de la policía, mujer, por cierto, quien hacía una referencia al respecto, en el sentido de cuándo están facultados para hacer el uso de la fuerza. Y la realidad, la respuesta sería que ellos tienen protocolos estrictos y bien estructurados para cuándo pueden hacerlo o no hacerlo. Es muy opinable y, desde luego, no deja de ser interesante el tema de que al final del camino debemos o es conveniente o no que los ciudadanos portemos armas para nuestra propia seguridad. Mi particular punto de vista es de que no. Entre más armas, más violencia. De por sí somos un país muy atribulado en ese sentido. Las noticias diarias nos dan la pauta del incremento de la violencia. Y si tenemos una población, digamos, civil más armada, es seguro que tendríamos todavía más violencia. Yo soy de los que apoya el que haya menos armas que estén estas debidamente reguladas por la Secretaría de la Defensa y que ciertamente a partir de esa regulación también nuestras autoridades de procuración de justicia y de seguridad, desde luego, deben de estar muy atentos a que la ciudadanía precisamente no esté armada. Es obligación constitucional de los órganos de seguridad cuidarnos, protegernos, pero no vamos a resolver nada, en mi opinión en particular, con tener una liberalidad en cuanto a la aportación de armas por parte de los ciudadanos. Finalmente, es un hecho incuestionable que el portar armas prohibidas por esta Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos implica delitos, delitos de una considerable penalidad. Y debemos concientizarnos en que si por cualquier cosa debemos o queremos tener o poseer un arma, debemos acudir a la Secretaría de la Defensa para obtener la licencia correspondiente. En suma del expuesto es apoyar a los órganos de seguridad, exigirles también, pero no tengamos una población armada. Me parece inconducente y me parece improcedente y me parece peligroso. Muchas gracias por su atención. Les mando un abrazo a todos y espero que estas muy breves reflexiones en cuanto a sus inquietudes hayan sido debidamente satisfechas. Los saluda Víctor Corolea con mucho gusto. Un fuerte abrazo a todos y cuídense. Como podemos observar, claramente nos han respondido las preguntas que tenía nuestra audiencia. Te recuerdo que Mándanos utiliza nuestras redes sociales precisamente que están apareciendo aquí en la parte de abajo. Dinos qué temas quieres que tratemos aquí en la BMA contigo. Y al respecto te puedo decir que nos ha quedado bien entendido que sí podemos tener cierto tipo de armas en nuestro domicilio. Que el auto no es una extensión del domicilio. Que el tener un arma de fuego tiene restricciones en cuanto al tipo de arma que podemos tener. Y también en cuanto al uso para no caer en el tema de exceso de legítima defensa. Es importante que si tienes dudas te acerques a la Secretaría de la Defensa Nacional precisamente en los datos que aquí aparecen en la parte de abajo. Y ahí te podrán dar todos los datos con respecto al trámite que tienes que hacer para poder adquirir y en su caso tener el permiso de portación de arma de fuego. Yo soy David Merino. Me dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión de la BMA contigo. Te espero. Te espero.